¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad, profe? De caldo, de caldo. Sí, sí. De caldo, puse muchísima opción en la costillita. ¡Hala, chica! Dale, dale. Le vamos a dar, profe. Espera, yo le voy a dar, ¿eh? ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! Vení, Paco, a vos que te gusta ser rico. ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! ¡Vení! ¡Vení, Paco! ¡Vení! ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! ¡Vení, Paco! ¡Chau, chitos! ¡Chau, chitos! ¡Chau, chau!